Hace tres años nació esta agrupación en Villaligia, en Pérez Celedón, con el objetivo de trabajar el Centro de Bienes y Atención para Personas Adultas Mayores, un proyecto que actualmente trabaja la Municipalidad Generaleña. El edificio se construye actualmente en una propiedad del Ayuntamiento, precisamente ubicado en Villaligia. El proyecto en su totalidad tendrá una inversión de 130 millones de colones de esos, 95 millones de colones son aportados por el Fondo de Asignaciones Familiares FODESAP y lo restante es el costo del terreno municipal. Con los recursos de FODESAP se construirá el edificio y se equipará. Sí es un reto muy muy grande porque conlleva mucha responsabilidad, esperamos en Dios que podamos salir adelante porque es el cuido y la atención de nuestros viejitos, por decirlo así, aunque suena feo viejitos, pero para mí es una palabra bonita de nuestros abuelos que van a tener la oportunidad de llegar, que si yo tengo que ir a hacer un mandado puedo dejar a mi mamá ahí, va a tener desayuno, almuerzo, un cafecito y además de eso se les va a atender como anualidades y cosas que ellos necesitan. El comité está en proceso de capacitación para definir bien cuál será el proceso a continuar, por ejemplo en la selección de las personas beneficiadas. Tienen que apuntarse y van a ser seleccionados, porque si no hace un rato aquí una señora me dice y yo me puedo ir a vivir ahí porque no tengo con quién estar, entonces sí va a haber, suena feo, una escogencia. Es algo de la vicealcaldía. La construcción ya comenzó y se espera que en diciembre ya esté concluido. Muy pronto, si todo, increíblemente, ¿sabe qué atrasó? Los permisos, los permisos de construcción, ahora tienen que pasar por bomberos, Ministerio de Salud y todo eso, pero ya estamos en... ¿Cómo se sienten ustedes a asumir este reto? Estamos contentos, pero con mucha responsabilidad, porque no es que aunque nosotros somos voluntarios vamos a adquirir un compromiso y hoy sí, mañana no. Es un... va a haber algunos que van a ser seguro pagados, los administrativos, pero nosotros todos los que estamos, estamos anuente a seguir hasta donde Dios nos ayude siendo voluntarios. Nosotros ya tenemos tres años. En este centro se pretende atender a la población adulta mayor aproximadamente unos 35.